Por socavón se hunde un tráiler en la colonia Guadalupe-Victoria. Esto sucedió en la zona sur del estado, en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, una unidad de carga pesada, se hundió sobre la avenida Álamo, casi esquina con Juventino Rosas de la colonia Guadalupe-Victoria, ubicada al poniente de la ciudad. El tráiler se dirigía hacia la zona costera, cuando se fracturó la loza y uno de los neumáticos de la parte trasera terminó en el Ollanco. Las lluvias de las últimas horas han generado algunos deslaves y que el concreto de las vialidades resulten afectadas. En las imágenes Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.